La boca puede besar cuando de besar se trata, puede comer si le dan, y puede escupir de rabia. Pero lo que da razón a la boca es la palabra. Sin ella, la mía es mortal, herida en la cara. Por eso canto mi boca a la paz y vuelvo a cantarla. La paz no tiene vergüenza de desnudarse en la plaza. La paz es madre de todas, pero de ninguno hay jada. Por la razón de mi boca, digo que la paz se haga. Que las semillas se emíes, y las mías se enchen la parva, y la trilla la navegue, y julio avente la parva, y el grano grávido quede, y se muela junto al agua. Y la mano de los hombres mueve cada mañana, esa escultura de amor, que es el pan de quien trabaja, que desde que abran los ojos hasta que acuesten la cara. Pan y paz, hagan los hombres. Tan parecidas palabras son la paz y el pan, que entiendo que de lo mismo me hablan. Pero vistieron de rojo la paz que yo aconsejaba, y alguna razón tuvieron para mirarla encarnada. La paz era siempre roja, mientras sangre como sangra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!